Estamos dirigiendo a la ciudad de Cuenca para hacer los dos trasplantes de riñones. En menos de una o dos horas ya podremos acceder a la cirugía y hacer los trasplantes de estos pacientes. El paciente que dona se puede obtener muchos órganos. El hígado va a otra parte, hay trasplante de hueso, hay trasplante de córnea. Y cada hospital tiene su acreditación. En este caso José Carrasco Bartera tiene la acreditación para trasplante hormonal de adultos. Esto es coordinado por el INDOE. El INDOE da la alerta nacional y solicita la participación de algunos de los hospitales de la región. Quiero agradecer a la Fuerza Aérea porque es la primera vez que hacemos ya conjuntamente coordinado con ellos el operativo que disminuye el tiempo de isquemia fría del riñón. Es decir, el riñón está en un estado de mantenerse con metabolismo bajo, no está muerto. Está con un sistema de preservación que se llama custodiola. Y de ahí corre el tiempo de isquemia fría. Las recomendaciones son que se acorte el tiempo de isquemia para tener éxito a los pacientes.